Ya para mi pariente, Ventura Duque Hernández, órale, primo ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y termina, vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dije, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ve Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento, verdad de Dios Y es cierto, Jesús Rentería Y por qué sufres, Marcos Rentería Por una baby Por una José Martínez Aunque tenga yo odio contigo, ni quiero desearte, ya tu mala suerte Pero si, viviré agradecido, si en estos momentos, me lleva a la muerte Yo te dije, piensa lo que dije, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento